Noticiero El Vigilante Última hora, en este momento, noticia de desarrollo. Nuestro reportero Carlos Pérez nos amplía la información. Extorsionistas nuevamente causan terror entre los guatemaltecos trabajadores y esforzados. Hace momentos les dispararon contra empleados de un camión distribuidor de aguas gaseosas en el boulevard del central de Mayoreo, Seima, en la zona 12 de Villanueva. El guardia trató de repeler el atentado resultando herido. Fue asistido por bomberos municipales y llevado hacia el Ix. Los responsables, a bordo de una motocicleta, lograron escapar.